El robot hace un tratamiento especial para extraer los ácidos nucleicos o material genético de las muestras entregadas de los pacientes o estudios de investigación. Mejora la estandarización generando un producto más estándar en calidad alta y cantidad alta. Con los ventiladores vamos a aumentar nuestra capacidad de manejar pacientes en cuidado intensivo bajo ventilación en caso de ser necesario. Queremos dar un especial agradecimiento a CELCIA S.A. por su generosa colaboración con la organización durante esta época de la pandemia. ¡Gracias!